Los asuntos que más preocupan a los productores y directivos del sector agropecuario en Santispíritus fueron expuestos en este intercambio con uno de los grupos de trabajo gubernamentales que evalúan la implementación del ordenamiento monetario. Una de las producciones sobre las que se debatió fue la arrocera. Hoy nos cuesta 357 pesos el quintal de arroz con sólo un 20% de rentabilidad y bueno, ahora con la nueva tarifa va a 289 pesos el precio del quintal de arroz con sumo nos da una resultante de 62 pesos de pérdida por el quintal de arroz con sumo, producido y vendido. Nosotros tenemos un 32% de pérdida en la red de canales, porque fueron canales concebidos para grandes volúmenes de agua y entonces eso tiene un punto de entrega, pero no es la entrega del agua del productor en la cabeza del campo. Y entonces todas estas cosas con estos precios que tiene el agua y la aviación realmente son cosas que nos afectan desde el punto de vista de los costos por quintales, por caballerías. No queremos que nadie produzca para perder. Es obvio que si producimos es para ganar un poquito, porque también tenemos una familia que mantener, una cooperativa a la que responder y un país al que ayudar. Sobre el precio de la leche, los ganaderos espirituanos emitieron criterios. Hay un periodo de ser también bravo y que lleva a ajustarse el cinturón para poder tener agua. Y en el precio también puede estar el estímulo, porque no es lo mismo producir leche en julio y agosto que en enero y sobre el marzo. El precio de la leche es un mecanismo de estímulo. El plazo de amortización del crédito puente otorgado por la banca también preocupa. La agricultura no es una fábrica de jabón, que tú produces el jabón hoy y lo vendiste mañana. Nosotros estamos hoy trabajando para vender de aquí a seis meses, el boniato tres meses, pero el tabaco hasta septiembre. Entonces nosotros no podemos enredar en pedir un crédito cuando yo sé que en 90 días yo no puedo pagar. Entonces financieramente estamos desprotegidos y tengo desprotegidos a mis 85 socios. En este encuentro se ofreció información actualizada sobre los ajustes de precios, tarifas y tributos y se llamó a seguir evaluando su impacto en el sector agropecuario, que hoy demanda más eficiencia y racionalidad. Desde Santispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.